¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¿Cómo se dice en estos casos? ¡Sando! ¡Suscríbete! ¡Buen provecho! 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 No, podríamos dejar la bandera. Y en las ruinas... Que sea... O sea, estar la bandera, defenderla... Cinco minutos, y si va a detener cinco o diez minutos, que ya hemos ganado. Y... Y que los que bajen de aquí para allá, bajen setenta pasos, y los que vayan de aquí para allá, cien pasos. Por eso lo tendrás más cerca. Y es que... Bueno, lo tendrán más cerca los que lo están. Pues parece... Intentarlo así, a ver qué suena. Sí, va a mirar un poco el campo, jugarlo y a ver qué tal... ¿Sí o qué? ¿Dani? ¿Qué te parece tú? Es que la idea era esa. ¿Sí? ¡Ahí, ahí, ahí! Veo que te has seguido el guión, ¿eh? Sí. Me he leído bien el guión. Me has leído a la mente. No sé qué te gusta. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Un sanitario o un tiro muerto y fuera? Un tiro muerto y fuera. Y como son setenta pasos más abajo, cada uno coge una bandera al medio... Y esa es una... Para marcar el respawn. Exacto. De cada equipo. ¿Cómo? Respawn no tendremos, un tiro muerto. Sí. ¿Tenéis tenrada? Sí. Claro. Yo quiero ir hoy en el de cuatro. Rafa, ¿no puedo hacer? Vale. Bueno. Bueno, si queréis hago Rafa, 380 no pasa nada. Pasa nada. Vamos, nosotros tres abajo que... Venga, vos. ¿Sí? Sí. Nosotros tres abajo bajamos setenta pasos a partir de la caseta. Vosotros subís cien pasos a partir de la caseta. ¿Vale? Vale, ya está. Fácil, mira. Se tumba. Una azul y una roja. Venga. Una azul y una roja. Vosotros seréis azules. Si la tomáis vosotros, levantáis la azul. Si la tomamos nosotros, levantamos la roja. ¿Vale? ¿Vale? Ok. Mientras dure diez minutos levantada... Cinco minutos. ¿Cinco minutos? Sí, porque si tenemos que aguantar diez minutos, está seguro que se van a acabar porque uno de los dos equipos ha muerto. Bueno, cinco minutos. ¿Y se quedan ahí y defender la bandera de pie? ¿En el carro o la bandera? ¿En el carro no? ¿En la cara? Mientras dure cinco minutos levantada ya habrá ganado el equipo. Vale. ¿Vale? No, no... Venga. Que lo que han dicho ya vale. No, no vale. No. Ya vale. Bueno, la primera partida del año. ¡Vale! ¡Ah! ¡Cuándo me dice que vale me comió una bola! ¡Víctor! 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 ¿Dónde está Líctor? ¿Dónde está Líctor? ¿Dónde está Líctor? Un minuto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la cabecita! ¡Anda! ¡Vale! 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 ¡Estás muerto! ¡No te veo! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Vale! 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 ¡Vale!